3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 7 8 9 10 10 12 10 12 14 14 15 16 15 16 16 17 25 25 25 29 25 25 25 25 26 Héctor Hernández, rollo de la mano. Elúna a la cámara. Todos se saludan porque todos saben. Es que miren. Ya lo veo. Me sacó la nuca para aquí y yo para allá. Salud a la cámara. Salud a la cámara. Hola. Hola. Salud. 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 Ustedes también pueden saludar. Salud. Ahí están. Buenas tardes. 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 ¿Verdad? Pero bueno, el año pasado, solo esta vez, pero bueno, ¿Qué tal te puedo dar? A todo dar. Muy divertida. Sí. Para que no lo, a veces cuando lo pones en YouTube, no se escucha bien. No, no, el copyright. Ah, lo que es. Ah, lo que es. Ah, ya. ¿Algo que quieras decir? No, pues muchas felicidades a los novios. Estamos muy felices de estar acá. La verdad que Dios los bendiga y que, pues, vengan muchos años de felicidad para ellos. Muchísimas gracias a todos los que vinieron, a todos los que pudieron estar. Y a los que no, pues les agradezco también sus buenos deseos que nos mandaron. Ay, lo mejor del mundo para ellos, que los amamos mucho y que prosperidad, amor, salud, dinero. Siempre. Sí, sí, sí. Yo sé que los amamos. Felicidades a los novios. Muchas bendiciones para ellos. Bueno, a los esposos, nada. Lo más así, a los esposos, ya, sí. ¿Tú? Nada, que me siento muy orgulloso de los dos. Que he visto su crecimiento, que son excelentes personas. Que siempre estén juntos, se procuren, siempre piensen en uno en el otro. Y en los momentos más difíciles, no olviden, güey, que el amor es lo más importante. Te amo mucho y que amo mucho a nadie. ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! No tenemos ninguna Ningún plan. NingúnønSE appreciate… No tenemos una bet. ¡Felicidades! Que sean felices. ¡Que los morros! ¡Y que lleguen pronto los sobrinos! Gracias porque me dejaron sin vos Felicidades Que el amor siga Que el amor siempre siga triunfando Le quitaste la inspiración Si no dije nada es por culpa de Carla Que le deseo muchas felicidades Que se lo sigan gustando bonito Y que le mando un fuerte abrazo Gracias Pues Este es una etapa de sus vidas que están comenzando Y yo creo que lo principal es que sepan entenderse En todo Las opiniones que tengan de diferencia Entonces como personas De lo individual Que todo eso lo lleven a cabo Que lo platiquen para poder tener una buena relación Con los esposos Y eso es lo más importante Saber comprender a la pareja Y que sean también sinceros Gracias ¿Alguien que han decidido a los hombres A los de una esposa? Pues que todo Que como ayer les decían Que este matrimonio sea eterno Que Dios los mantenga unidos Y les deseamos todo lo mejor A los dos Que Dios los bendiga Muchas felicidades Primito Te deseo lo mejor Este Mucha paciencia Mucha comunicación Los primeros días Pues ahora sí que hay que ver Ir moldeándonos Pero todo se puede ¿Sale? Agárrense mucho de la mano de Dios Y van a ver que Muchos años para ustedes Muchas felicidades Muchas felicidades Es una de las mejores etapas de la vida Echen de ganas Y adelante con sus proyectos Sigan adelante Un abrazo Un abrazo Pero volvíamos a carácter Felicidades Estamos disfrutando mucho el año Estamos disfrutando mucho de su fiesta Que la pasen muy bien Que sean muy felices toda la vida Que sean muy felices Que Dios los bendiga Que sean muy felices Que Dios los bendiga Muchos hijos Y con muchos trabajos Que los novios disfruten Este día de tornamesa Porque pues La torna Tornaboda Que no siempre es fiesta Vendrán días de trabajo Y días de descanso Y por lo tanto Ahorita que están Días de azuete Podríamos decir Pues que los disfruten A lo máximo Es lo que podemos Decirle a todos Que están acá presidiendo Y apoyen Disfrutando la fiesta Los he census No te van a rooms No te juro No te van a cubrir No te van a dividir Un pulso Si Te dice Que es Que A ver A ver A ver A ver ừng Dó Dó ¿Dó Dó Dó Pues que sean muy felices, que tengan siempre a Dios en su familia y mis más sinceras felicitaciones para ellos, que sean felices siempre. Pues que estén llenos de amor, de mucha felicidad y que Dios los bendiga siempre. Bueno pues yo quiero desearle a Nancy y a Miguel mucha salud y mucho amor, sobre todo mucha dicha y que tengan una comunicación en pocas palabras, salud, dinero y amor. Ya, yo ya dije ya. Felicidades.